Y el día de hoy, bueno, la respuesta que he tenido con la flor que vamos a trabajar ha sido increíble. No estaba tan consciente que los alcatraces resulta que son una de las flores más favoritas de todos mis seguidores. Voy a hacer dos arreglos con alcatraces, si el tiempo lo permite voy a hacer tres. Entonces, hay muchas dudas sobre estas flores. Yo, en realidad, no, sí, estoy de acuerdo, no es una flor que yo trabaje mucho, no es una flor que yo use mucho. Es una flor que siento yo que no debo de combinar con muchas otras flores. Sus tallos tan largos, es más, son tan largos que estoy segura que si los pongo no se ven hasta arriba, o sí. Entonces, es una flor de un tallo muy largo. Y para mí la manera ideal de usarlos es o en un florero así de grande donde luzcan hermosos hacia arriba. O, pues, en un florero tipo como este que voy a hacer en una pecera más redondita. El tallo del alcatraz es un tallo... Es un tallo difícil, no es tan firme como el tallo de una rosa, como el tallo de un calabel, como el tallo incluso de un ave del paraíso o de un ginger. Les traje, estuve haciendo mi investigación y algunos de los nombres que encontré son Alcatraz, Cala, Cala de Etiopía, Aro de Etiopía, Lirio de Agua, Cartucho o Flor del Jarro. Esos son los nombres que encontré en internet, que son las distintas maneras en que les llaman. Nosotros, aquí en el norte de México, les llamamos Alcatraz. Pues hay mucha gente que ya les dice calas. Entonces, bueno, yo hablo por la región donde yo me muevo y donde tengo más experiencia. Pero los cuadros de Frida, por ejemplo, son sus consumidores. Y a mí siempre el alcatraz, aunque sé que no es de México, porque en realidad también es otra cosa que investigué, son de Sudáfrica originarios. ¡Guau! Pero, pues por las pinturas de Diego Rivera y de Frida Calo, pues el alcatraz es una flor que al menos la mayoría de los mexicanos nos sentimos bien identificados con ella y nos la hemos adueñado. Para mí, si me piden un arreglo mexicano, muchas veces voy a creer que lleve alcatraz. Y en una olla de barro. Bueno, en mi experiencia, el alcatraz no se mueve ni siguen creciendo como los tulipanes. Es una flor flexible, miren. Pero hay que tratarlas con amor. Ya sé que ustedes del otro lado de la pantalla creen que yo soy bien brusca. No es cierto. Soy bien segura de mis movimientos. Así un día me dijo una persona. No es que sea brusca, es que sé lo que estoy haciendo. Pero con tantito calor puedes ir flexionando los tallos. Y es una flor que es súper linda. Se ve si la... Ay, pudiera hacer una muestra si nos alcanza. Si la envuelves en una pecera como esta, la puedes envolver. Y es una flor que responde muy bien sumergida en agua. En algunos de mis videos ya he hablado de eso. Los tulipanes, las rosas, las orquídeas. Y los alcatraces son las pocas flores que yo me atrevo a sumergir en agua y que no les pasa nada. Y que duran mínimo cinco días en un buen estado. Ya sea en vueltas o en los cilindros altos. También en diferentes niveles con el cilindro de agua hasta arriba y una vela flotando. Se ven divinos. Pero eso no es lo que vamos a hacer hoy. Hoy voy a hacer un florero con el alcatraz grande. Que la cámara se va a tener que hacer para atrás porque si no, no van a ver lo que estoy haciendo. Y luego voy a hacer otra versión del florero más compacto. Este florero lo voy a combinar con rosas. Voy a hacer un arreglo de rosas durazno con los alcatraces. Este alcatraz aguanta muy bien si tu florero está lleno de agua. En cambio el alcatraz mini, que tienen los tallos más delgaditos, se pudre mucho más fácil el tallo. Entonces es de esas flores que es recomendable mantener tanto así de agua y estarle poniendo agua todos los días. La verdad es una flor muy elegante. De hecho, hay una historia que algún día voy a permitir que Carmen salga en nuestros videos porque nunca quiere. Porque dice que le da nervios la cámara. Pero ella platica una historia muy linda de que cuando se iba a casar hace 25 años, fue a la florería de mis papás. Ella se casó en noviembre y aquí en nuestra región no es temporada de alcatraces. O en esos entonces no era, no sé si ahora que todo ha cambiado ya sea. Y entonces a ella le encantaban y que le pidió a mi mamá, yo en esos entonces no trabajaba todavía en la florería. Que le pidió que por favor quería que hubiera alcatraces en su boda. Y mi mamá le dijo, eso va a ser imposible. No es temporada y no lo puedo hacer. Pero el día de su boda, a ver platícame, ¿llegaste a la iglesia? Yo los quería en la iglesia, además porque con lo que acabas de decir de que son muy mexicanos, iba a haber mariachi y yo quería, los quería en la iglesia. Y entré y estaba la iglesia llena de alcatraces en el altar, así me recibieron. Increíble, increíble. Fue el mejor regalo. Entonces, pues, sí, a mí las parabodas se me hace una flor súper linda. Sí, se me hace una flor muy elegante. También es una flor muy elegante por sí sola. Su forma, su sencillez, tal vez creo que es lo que la hace que sea tan elegante. Es una flor muy esbelta. Y en mi experiencia, hubo quienes me comentaron que casi no les duraban. En mi experiencia sí es una flor que dura bastante. Y ahí, una vez más les puedo comentar, pues, tiene mucho que ver con eso que siempre les estoy diciendo. La calidad de las flores, la frescura de la flor, que la compres muy fresca. Porque no siempre mucho te engañen. Sí, es una flor engañosa. Es una flor que fácilmente puedes pensar que está bien porque, pues, como nada más está así, ahí es cuando entra la confianza en tu proveedor que te diga, a ver, ¿de cuándo es este corte de flores? Y sí, duran fácil dos semanas. Estoy preparando mi base. No le puse tape, no le puse escuadra de cinta adhesiva. ¿Por qué? Porque el tallo de los alcatraces es muy grueso. Y si yo le ponía la cinta adhesiva, se me limita mucho mi espacio. Y como es un arreglo que en sí voy a permitir la altura de las flores, van a tener que llegar hasta el fondo, cuando puedo ir, primero le puse 10 tallos de campana, como vieron, unos más altos, unos más cortos. Le voy a meter un poco de este follaje que me encanta y se llama buplerum. Me gusta porque es como muy suelto para dar un poco más de volumen, para ir cerrando el armazón, el armazón de los tallos que recuerden que es lo que me permite que cuando vaya colocando las flores, se queden justo donde yo las quiero. Yo soy de la idea que la flor blanca es poco combinable. ¿A qué me refiero? A que la combinamos o con un solo tipo de color, y puede ser con cualquier color porque todos los colores combinan con blanco. Puede ser con rojo, con amarillo, con rosa, rosita, rosa, fucha, rosa claro, durazno, azul, todos los colores rojo. O, pero nada más, nada más, o sea, o combinas un color y blanco. Otra combinación que a mí me gusta mucho con el blanco es el rojo, rosa y blanco, que se me hace algo como muy romántico. Y de alguna manera el rosa es una combinación del rojo con blanco, por eso mezcla muy bien. Y otra que sí uso mucho es combinar el blanco con colores pasteles. Para algo muy tierno se me figura que no hay pierde, pero cuando combinas el blanco con colores vivos como fucha, amarillo, naranja, el blanco brinca. Y cuando tomas las fotos o cuando lo ves de lejos, es así como una mancha blanca que no envuelve los colores. Y eso es para mí bien importante en la combinación de colores, que todos se envuelvan, que todos se combinen, que todos armonicen. La flor por sí tiene una curva. Cuando haces un arreglo, tú quieres que la curva vaya hacia afuera. Yo voy a ir girando y voy a ir colocando mis flores más altas con la curva hacia afuera. En esta primer ronda de flores que vaya colocando, todos mis tallos van a llegar hasta el fondo de la base. Después, como mi base es bombachita del centro, ya los voy a cortar para que lleguen a esta parte y podamos lograr un arreglo redondo. Pero en esta primer fase, que todavía de alguna manera estoy entrelazando y armando mi estructura, los voy a meter hasta el centro. Este arreglo que yo hice tiene 10 tallos de alcatraz aurita. Lo voy a combinar con otras flores, porque, pues para que puedan ver opciones. Ayer lo combiné con wax y hoy lo quiero combinar con encaje de reina. Bueno, aquí le llamamos encaje de reina. Queen and Slays. Primero le voy a limpiar todo el follajito. Y sí, sí le voy a poner a Lelys también, que se va a ver bonito. Qué lindo, ¿verdad? Sí, es hermoso. Así ya lo vamos a dejar. Y ahora voy a hacer la pecera. Voy a hacer una pecera de rosas con alcatraz. Los voy a cortar pequeños, porque cuando haces una pecera, pues quieres que sea en proporción. Se fijan qué bonito este follaje es súper lindo. Lástima que no hay todo el año. Entonces, como todo en esta vida, hay que disfrutar las cosas, el tiempo que les toca estar, el tiempo que están. Y ahora voy a ponerle 12 rosas. Y así como está, se ve precioso. Es bien importante que todos sus tallos estén tomando agua. He visto muchas veces cuando me mandan fotos de arreglos, de peceras principalmente, como vamos poniendo los tallos en diagonal, muchas veces no se fijan y los tallos no están tomando agua. Y no me canso de repetir que lo más importante que necesitan sus flores, además de ser flores de calidad, es tomar agua. Si sus tallos no toman agua, se cierra el poro, recuerden las flores, toman agua, déjenme medir esto, por aquí. Y en un minuto, el poro, cuando está en contacto con el oxígeno, se empieza a sellar. Y si se sella, ya no van a vivir. Aunque les pongan aspirinas, vodka, todas las supersticiones habidas y por haber, aunque les pongan musiquita, les canten, les hablen, se van a, pues les van a recortar como por la mitad la vida. Entonces, eso es lo más importante, que en cuanto hagan el arreglo, todas las flores estén tomando agua. Otra cosa, para que un arreglo les quede redondo, yo siempre sugiero que vayan girando a como van colocando las flores. De esta manera, se cercioran de distribuir equitativamente sus flores, el acomodo. Y necesitan jugar con el follaje, estarlo moviendo, para que no lo aplasten y quede todo hasta mero abajo. como van a ver Y que se te va a hacer Y que se te va a hacer algo, y que se te va a hacer algo. hacer con el wax no ya todo está enloqueciendo pero miren eso ya que pusieron las flores las pueden levantar eso es lo padre de trabajar directo al agua a estas alturas el arreglo ya está súper fijo por dentro los tallos ya están todos atorados entonces si levantas se queda entonces si alguna flor quedó muy apachurrada y si no le encajas algo para que se levante qué tal qué les parecen están divinos verdad espectaculares me voy a acercar para que lo vean miren qué belleza muchas muchas gracias agradezco que estén aquí agradezco que me acompañen cada semana sigan me mandando comentarios sigan compartiendo mis vídeos y nos vemos la siguiente semana gracias